7.49 7.49 Welcome Value Customer 3.49 Ingrese su ID alternativa y luego toje listo. 7.49 7.49 7.49 Gracias. Pese el artículo. Coloque su artículo. En la bolsa, 3.49 Ingrese la cantidad de bolsas que desea comprar y a continuación presione listo. 10 centavos. El monto total es de 3.59 Si tiene cupones, presione cupón. Si no, seleccione su método de pago. Introduzca las monedas antes de los billetes. 1.49 1.89 5.99 El sistema está procesando. Recuerde recoger su recibo y su cambio. Gracias. Quite todos los artículos del área de empate. La ayuda viene en camino. La ayuda viene en camino. 1.49 La ayuda viene en camino. 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 Gracias.